Música 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 Hola, sí Hola a todos chicos Estoy muy bien Estamos aquí con Adri ¿Qué tal Adri? ¿Qué te cuentas? ¿Eh? Se te voy a mirar la cara, tío ¿Te pasa algo? A ver Y bueno ¿A qué vamos a hacer hoy? En el vídeo Pues no sé, chulidad Pues no sé, silla gaming ¿Dónde? A ver chavales, vamos a intentar una cosa Nosotros Somos buenas personas Tenemos escond... ¡Esa puerta está abierta a Adri! Por aquí Como que no, creo que no lo veo Mucho por aquí, coño Tenemos Una silla gaming Gaming, ahora veréis por qué es gaming Entre comillas Escondida, ¿vale? Y estamos donde La antigua cárcel esta De Carabanchel Bueno chavales Nuestro destino es... Eh... Allí Esto, esta barrita que hay ahí, ¿vale? Es una pared Donde está nuestra silla gaming, ¿vale? Y donde hacemos nuestras fotos Para Instagram Que quedan bien, ¿no? Porque hay unos grafitis, tal y cual Bueno Y la otra vez que vinimos Vente Adri La otra vez que vinimos Eh... Pues nos hicimos unas fotos y tal Y luego salimos al parking de la comisaría Y resulta que en el parking Nos vieron la policía Y nos preguntaron que qué hacíamos por aquí, tal No sé qué Guau Y nada, nos cagamos Al final nos dejaron ir nada, ¿no? Dijimos que no sabíamos... Que habíamos entrado Que no sé Estaba abierto Y ya está Pero... Vente por aquí Pero bueno Vamos a intentar que eso no se repita Porque no sé Bueno... Bueno, estamos aquí ya Más cerca, ¿vale? Y nuestro destino es ese de ahí Allí está la comisaría Espero que no nos vean Porque si nos ven La otra vez nos cagamos demasiado Porque viene un agente Y como os explicó Y nada Allí es donde hay peña jugando Que no se verá muy bien No sé por qué Pero bueno, no sé Eh... Vamos yendo pa'l muro Ahí estáis grabando su vídeo, tal Ahí está el sol, ¿vale? Viva Willyrex Eh... Os prometí hace unos días Que tendríais vlog en un vídeo gta En la descripción Y claro, este es el vlog, ¿no? Que... Lo estoy grabando hoy Porque es 20 o 21 Oye, que soy el lunes Y ya está Y ya está Así que... Vamos a acercarnos Y ahora nos vemos Ahora... Bueno, nos estamos ya acercando Más o menos Ya nos queda poco Estamos como a mitad de camino Más o menos, por así decirlo Eh... No sé si se apreciará bien Allí están las personas, ¿vale? Como digo otra vez ahí Esas son... Se mueven un poco, ¿sí? Nosotros la vemos da guti Y lo que pasa es que la cámara no alcanza o algo Si no alcanza Y vale, vamos a escondernos Música épica, por favor Música de combate Vale, aquí hay algo, ¿vale? Unas cosas raras, unas pantuosas Allí está la... Uy, la grúa evangilipollas La cárcel, está allí la cárcel Música épica, como he dicho antes Ahí, ese es nuestro destino El muro ese de mierda, ¿vale? Dios mío, está todo destruido Ahí, Dios mío, esto era la cárcel antiguo Estato mierdas Te has hecho una mierda Estato lleno piedra Si hace un calor que aparece esto verano Y no vas a llamar a mi hermano Porque si llamas a mi hermano Te compro un gusano Y resulta que sale un banano Y nos ha molado eso, ¿eh? Eso no me he improvisado ahora mismo Vale, estamos cerca, lo que pasa Que también estamos cerca de la cárcel Y claro, como estamos cerca de la cárcel Pues, ojo, porque... No pueden ver, ¿no? Bueno, pues nos estamos acercando ya al muro La verdad es que la cárcel Lo estamos alejando un poco Pero así decirlo para que no nos vean Hay un arbusto, hay varios... Un arbusto, ¿no? Como árboles, así Para que... Que nos puedan servir de ayuda para cubrirnos Recuerdo, esta es la vista que tenemos ahora mismo Hola, Adri, ¿qué tal? Vengo a cubrirles Vale, pues está ahí el muro La silla gaming en concreto la dejamos allí, vale En ese lado allí Vamos a entrar por este lado derecho Para que no nos vea la comisaría Por si acaso nos ven o algo Había una silla de playa ahí, todo rota, tío Ese cuadrado es una silla de playa, todo rota, tío O sea, no tiene tela, tío No tiene... Coño, me caigo No tiene tela, tío What the fuck es esto? Hostia, me caigo a otra piedra, hija puta Bueno, pues ahora volvemos Pues nada, chicos Aquí está el muro ya Voy a dejar un poco de arriba Porque se ve la poza Si nos confundimos todos con los dos vídeos Vale, este es el muro Bueno, lo que vamos a hacer Es ver si siguen nuestra Fucking silla gaming Oye, espérate Adri Espérate porque ¿Te acuerdas? Eso es el espejo, ¿no? Ese espejo... ¿Qué cojones es esto? Esto no estaba aquí antes Por eso digo Esto no está... El espejo estaba ahí Hostia, la silla de madre... Nuestra silla gaming, hijo de puta Tío Míralo, el puto respaldo Tío Tío Pero vamos a comprobarlo, Javi, ¿eh? Que sí, mira Porque esta es la base Vale, nuestra silla gaming Nos hemos engañado Bueno, nos hemos engañado, coño Era una broma Y ya Nuestra silla gaming es una puta silla de madera Típica de bar, ¿no? De estas, yo qué sé Típica de bar Y ahora volvemos, anda Bueno, pues al final, chicos y chicas Tenía yo razón Esta es nuestra silla gaming Es la típica silla de bar, coño, ¿no? De su base de madera De respaldo Lo que sea esa mierda Y aquí una puerta que está... Coño, está todo rota No sé quién coño habrá hecho esto Pero son unos cabrones Que nos han roto la silla, tío Una vez que traemos algo, tío, aquí Pues una vez que ayudamos a la comunidad de Madrid Y a traer cosas, tío A ver si por detrás aquí hay algo Aquí hay muchos botes de grafiti, ¿no? Pero he gastado, la verdad que como aquí pinta mucha gente Mira, allí se ve el cementerio Ahí, guau Hay un paraguas quemado What the fuck is esto, guau Hay una toalla Madre mía, del amor hermoso Allí hay un palo, tío Desde el cobre de estos Un palo Ahora volvemos porque se me para la cámara todo el rato al minuto Y bueno chavales, chicos y chicas Y la silla de gaming al final está rota Hemos venido para enseñaroslo Enseñarosla, pero bueno ¿Verdad? Más cosas con Adri, ¿verdad? A lo mejor vamos a hacer cámaras ocultas un día Bueno, tenemos muchas ideas Así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo Si es así, dejadnos un like, un favoritos Suscribiros al canal En el botoncito rojo que tenéis debajo Si no lo estáis Un saludo, nos vemos en el próximo vlog Adiós